y ya estamos de vuelta otra vez aquí y como de costumbre todos los jueves vamos a traer esta sección que se llama mascotas inusuales y no la encontrarla la cambié la cambié la cambié es lo que pasa que una de mis seguidoras me propuso de mirar ponerle mascota inusual y mira me gustó ay eres muy fan porque una de tus seguidoras dijo mascotas inusuales y como era antes y como me gustaba más mascotas fantásticas ay no me es fantástica me gusta fantástica él está muy como jodón lo que pasa que me gusta complacer ay 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 vamos complacer mi amor adelante mucho miren hoy vamos a hablar de un ser de luz como dice pamela de un ser que ha sido desprestigiado en los años que no que lo hemos visto hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la avestruz ay la avestruz yo me monté en uno una vez y chiquito que son esos avestruz como que tú te montaste en uno para un apartamento pequeño sobre todo aquí había un parque llamado avestruz park tenía una piscina tenía era como un era como si fuese una finca yo no me acuerdo donde era yo era chiquito sí y había avestruz que no sé si está claro yo no se montaba como si fuera un caballo no sé que había flamencos sí había flamencos y había otros animales y caballos también pero eso no es en el cosa del animal en el zoológico duérmete amiga ahora mismo lentamente le voy a determinar aquí por qué razón el avestruz puede ser una mascota ideal mejor que un perro mejor que un gato mejor que un canario vamos a ver por qué un avestruz es mejor el estilo del avestruz el avestruz tiene por ejemplo uniforme de sirvienta de novela mexicana vestida de negro con pan de negro con alas blancas usted no ha visto la sirvienta de la novela mexicana la señora del servicio sí que una mini que tiene porque se le ve la pierna y vestida de negro y tiene un flow tilo milisairus milisairus sí usted lo dice en inglés yo lo dice en español el flow tilo milisairus la misma pega el avestruz puede ser un ser que te puede defender porque sus patas que es donde está mayor tiene fuerza y su garras son buenas para espantar a cualquier atacante ok hay un avestruz famoso que nosotros soy un avestruz famoso ¿cuál es? el corre caminos correcto corre caminos pip pip el coyote el avestruz trata de no llamar la atención siempre cuando hay seres que él ve de conocer lo que hace que se aplata y baja la cabeza el avestruz no enconde la cabeza es una falacia sí que esconde la cabeza como el avestruz sí yo lo oigo no pero eso es mentira él baja la cabeza y trata de no llamar la atención ahora con ese cuerpazo es difícil no llamar la atención como la doña con su trasero el avestruz no vuela ay el pobre el avestruz qué raro eso como el pingüino que no vuelan el avestruz es prima de la gallina por su trasero por ejemplo al macho se le llama gallo a la hembra gallina ¿el avestruz? sí al avestruz se le llama gallina a la hembra ¿en serio? al avestruz se le llama la gallina avestruz o avestruz gallina cuando hembra se le llama ah pero yo te investigué son datos lógicos mira google en eso a ver si es verdad búsquelo por favor pero las alas al ser tan pequeñas sirven de direccionales porque hay que le ayuda a cambiar de dirección cuando están corriendo mira el avestruz tiene largos cuellos y descubiertos un pico ancho y plano con una punta redondeada y ojos grandes como cualquier mujer hoy de las redes sociales ah pero yo tengo los ojos como un avestruz entonces tiene características de mujer no pero el mejor cuello es el del avestruz si una cosa del avestruz el macho es el que normalmente uno ve porque el macho tiene el color negro ¿y la hembra de qué color lo tiene? marrón hay una foto ahí exactamente así tú puedes distinguir el macho del hambre por el color de las plumas nice el macho territorial ok defiende y tiene como el macho parece un hombre dominicano porque puede tener varias mujeres es verdad si la hembra no pero el macho si tiene un harén de varias avestruces pero quiero que sepas que no de varias gallinas pero mira quiero que sepas que no que no puede tener el hombre varias mujeres no yo no digo que no puede pero normalmente en la cultura dominicana no sabe que los hombres por eso es mi amor por eso a las avestruces le traen los objetos pequeños y brillantes y los picotan con curiosidad como cualquier mujer ¿tienen eso? di que el diamante yo estoy buscando una foto con un avestru que yo tengo un huevo de avestru equivale a 24 huevos de gallina o sea que una de las ventajas que tiene el avestru que usted tiene su avestru en su casa usted sabe que con un huevo usted tiene el mentero para comer ay dios mío ¿sabe cuánto dura para cocerse un huevo? de avestruz ¿cuándo? de avestruz una hora para que quede blandito y va a quedar blandito entonces va a colmo una hora y si tú quieres que quede duro tiene que durar hora y media cociéndose su huevo ¡qué asco! ¿por qué? ¿la qué? la carne de avestruja que sabrá ay espérate la carne de avestruja es una carne roja no, carne roja es una excelente carne porque es baja en grasa alta en proteína es roja y es baja en grasa sí, sí es una de las cualidades que tiene la carne la tengo por aquí mira cuando está completamente desarrollado el avestrujo tiene uno de los sistemas inmunes más avanzados conocidos por la humanidad usted el avestrujo no se va a quejar de enfermedad no le va a dar gripe ni que de moquillo ni nada es absurdo di que échale polita de gallo al avestruz ¿qué es eso? el avestruz puede durar una de las cualidades que tiene el avestruz es que el avestruz come de todo usted no tiene que gastar en comida tiene que comprándole purina y cosas así usted le echa no le va a comprar purina al avestruz ridículo pero que él come de todo tú le compras al piso lo que pasa es que lo está comparando con un perro un gato que si no es eso que come no puede comer otra cosa el avestruz te echa lo que sea carne lo que sea se come a flecho como lo puede comer el avestruz no tiene dientes ¿y cómo el mastica? es lo que hace que él se come el alimento hace un bolo alimenticio en el buche ¿qué es lo que hace? un bolo alimenticio ¿bolo alimenticio? un bolo como una bola y después baja por la garganta él tiene 14 metros de intestino de intestino que mientras eso está dando vueltas por ahí se va degradando por los ácidos exactamente wow mire después del aparamento varias hembras depositan sus huevos en nidos comunales o sea todos ponen los huevos en el mismo sitio como los vecinos sí como que como los vecinos de Roberto que depositan en un mismo sitio un abrazo Roberto eres muy feliz pero bien tu vecino están oyendo mira el avestruz cuando se siente atrapado comienza a apatar ay eso es verdad eso es verdad mira pueden variar como un burro cuando tú lo maltratas duran días sin agua y sobreviven a la humedad de las plantas se comen las hojas húmedas y ella misma tiene un sistema que produce agua internamente wow como yo por último ajá por último te va a inundar por último hay algo que caracteriza las avestruces que lo tengo aquí aquí mira aquí las avestruces las avestruces las avestruces las avestruces tienen agudeza auditiva y visual que le permite sentir a los depredadores desde muy lejos es como esa vecina metiche que usted tiene en su casa que llega alguien cerca de su casa y una vez está viendo no mi amor tengo otra por la ventanita es como tu mejor amiga porque como la gallina avestruz lo que hace es que evalúa a los depredadores tu mejor amiga está con estos ojos como un avestruz y déjame ver si es un mardito mi vida ya ustedes saben que el avestruz es un ser de luz y puede ser su mascota ideal gracias gracias Wilson por tu comentario sobre el avestruz en animales fantásticos y donde encontrarlo